bueno entonces vamos a tomar en cuenta lo que es el trabajo con la creación digamos que de esquemas o de sketch para hacer esquematizaciones como tal entonces vamos a trabajar pensando en este momento en un tamaño carta con unicorriente vertical color de fondo blanco sobre esto pues que vamos a hacer vamos a trabajar práctica la idea es pensar en cómo funciona el concepto digamos que la proporción esquemática para poder trabajar rápidamente sobre la pieza la idea es tener el tema digamos que es un poco más tener lo que sería el trabajo de de altura en la primera proporción es decir determinar una proporción del individuo tenemos este esquema tenemos este elemento tratamos de dividir digamos que el esquema por la mitad es decir lo tanto de que tenga como un equilibrio entre las dos partes eso nos va a dar un punto de partida en términos prácticos que implica esto que obviamente yo tengo que pensar en proporciones similares más o menos a la mitad de esta altura de acá entre las rodillas más o menos a la altura de acá vendría para un bípedo lo que es el pecho básicamente entonces es lo que nos daría más o menos como la primera altura de la cabeza la tendríamos en este punto eso nos da un punto de partida frente a lo que son los esquemas generales ya sabemos que acá por ejemplo tenemos ese hueso cúbico no el ombligo el ombligo va por esta zona más o menos es más o menos como la altura como lo estamos determinando entonces aquí tendríamos por ejemplo un primer esquema cierto que tendríamos como un esquema básico que es el punto base de nuestro esqueleto aquí tendríamos digamos que lo que es la línea cuello y hombros tendríamos este esquema ya sabemos que más o menos son dos anchos la cabeza del tamaño de lo que son los hombros entonces digamos que este es más o menos el esquema ya sabemos aquí viene lo que es la parte aquí vendría la cadera esta forma de la cadera que significa que por acá viene un triángulo que nos conforma lo que es la construcción base de esta proporción ahí tenemos unas cosas bien interesantes si es más o menos para esta altura es donde llegan las muñecas teniendo en cuenta esa proporción trabajando sobre esa sobre esa lógica sobre esa lógica digamos que de trabajo entonces tendríamos que si yo tengo los brazos de esta manera por acá la mitad sería el codo esta sería digamos que la proporción para el codo de ahí tenemos claro que entonces acá tenemos lo que son el impacto con las caderas pues aquí viene lo que es toda la estructura de pierna aquí tenemos lo que es el pie el pie tobillo más o menos la cantidad el tamaño que tiene la mano extendida sería una tercera parte del brazo entonces esta es la tercera parte del brazo significa que este mismo tamaño tiene la mano y lo mismo funciona con la planta del pie ya teniendo esto tenemos más o menos el concepto de la proporción global esta proporción global es la que nosotros tenemos que utilizar como punto de partida que hacemos para tener esto como punto de partida pues obviamente nos permite utilizarlo como referencia para lo que va a ser el ejercicio como tal de trabajo en general entonces sobre esto lo que vamos a pensar es que si voy a hacer un sólido que tenga que ver digamos que con esta visión de volumen como aquí de manera muy rápida muy esquemática aquí tendríamos que empezar a utilizar esto como punto de partida para lo que va a ser los sólidos por ejemplo del cuello pensarlo desde la perspectiva tenemos que pensar que aquí hay un eje que es el que nos lleva digamos que a toda esta zona ventral y aquí tenemos lo que son los trapecios lo que es la configuración hacia el deltoides tenemos lo que son los pectorales que nos van a definir aquí digamos que parte de esta línea superior y tenemos toda la zona abdominal tenemos los rectos, los transversales soas todo esto en la parte inferior aquí vendría pues obviamente toda la zona de los costados que en esta lateralidad este tipo de esquema lo que nos permite es empezar a pensar donde va a quedar la cadera aquí tenemos obviamente unos volúmenes que se van a replicar aquí tenemos unos impactos sólidos que están aquí en los hombros que es lo que forma el deltoides y teniendo este tipo digamos que de construcción pues empezamos a concebir lo que van a ser cosas como los brazos entonces si tenemos acá la muñeca si esta es la forma de la muñeca aquí tendríamos este sólido de esta manera aquí tendríamos que empezar a pensar en los volúmenes de los dedos de manera particular tenemos obviamente aquí tener una construcción volumétrica que nos va dando las diferentes soluciones frente a los dedos eso mismo se debe repetir en el lado opuesto es decir aquí tendríamos el cojo entonces este punto del cojo nos va a dar aquí lo que es el brazo el pulgar la palma y tenemos claro pues obviamente toda la configuración de los dedos en sus tres falanges puntualmente ahí tendríamos la parte principal obviamente digamos que aquí tendríamos que mirar cómo va a intervenir esto desde el punto de vista de las caderas aquí tenemos obviamente la construcción de la cadera en términos puntuales tenemos acá este esquema que es el que nos forma la cadera y aquí empieza lo que sería el sólido con el que se forma lo que sería los muslos en este caso pues tenemos que pensar que si aquí viene la rodilla el esquema de la rodilla que se parte de esta manera que nos da esta división aquí tenemos que tener la posibilidad de generar este volumen es muy sencillo ya nos vamos configurando digamos lo que es la construcción del personaje aquí vamos a terminar de hacer lo que sería la forma en este caso digamos que de la pantorrilla como volumen yo también tengo que mirar de qué manera se está generando este volumen y pues obviamente la configuración con la que yo voy a hacer el volumen del sólido del pie esto es una esquematización rápida tratando de como entender relaciones de proporción y forma tratar de meter el volumen ya digamos que aquí uno puede empezar a partir para darle a esto formas un poco más sutiles si uno ya quiere en este punto uno puede trabajar a punta digamos que de texturizaciones y grados de gris entonces yo puedo trabajar aquí con una opacidad de tono que iría por debajo para que para hacer sombreados rápidamente rápidamente y poder darle algo de profundidad al personaje que estoy construyendo esto le da mucho más volumen, le da un poco de énfasis para poder digamos que el trabajo que se está realizando tenga digamos que más fuerza me permite entender también un poco digamos que la concepción visual que yo le subí en el personaje y pues de esta manera que haría aquí un volumen esquemático muy rápido, muy simple que me permite entender digamos cuál es la proporción que lo que estoy planteando en términos generales eso sería como el manejo puntual de este tipo de estructura pensando en el trabajo que ustedes intentan entregar bien